Es cultura popular en este siglo XXI tirarle hate a por lo menos dos roles, a dos personas, a la suegra y al ex o a la ex. Y déjame decirte lo de la forma más llana posible. Es muy probable que tu ex nunca fue malvado. O por lo menos no de la forma que tú te lo imaginabas. Y dame chance, dame chance. Shakira en su canción última nos habla de la manera más sana quizás de reconciliarse. De reconciliarse con ese ex internamente e incluso tener una actitud abierta hacia lo que pueda pasar en el futuro. Si quieres profundizar en este tema, relájate, busca tus palomitas y prepárate para esta reacción profunda a la canción última de Shakira. Este video va a ser una recopilación de otros videoclips, otras canciones. Ustedes que conocen mucho más la obra de Shakira me van a poder decir en los comentarios cuáles son las canciones a las que hace referencia en los videos que están incluidos en este collage. Pero más que nada, lo importante es entender que para ella esto es un flashback. Estos videos, estas canciones, como artista que es, representan la historia de su vida en el romance que tuvo con Piqué. Y aunque en este canal no vamos a analizar quién tuvo la razón o no, más bien vamos a estar concentrándonos en la obra de Shakira como artista y en estas canciones. Pues es inevitable tocar el tema de Piqué porque se ha convertido toda esta historia romántica y de desamor al final en el viaje artístico de Shakira, propiamente dicho, en los últimos años. Este video más bien es la finalización de una etapa y por tanto necesita utilizar todos los recuerdos de esa etapa para llevarlos a buen término. Y de ahí la elección artística de utilizar pequeños pedazos de la historia pasada. Antes que nada te agradezco lo vivido, por favor déjame hablar, no me interrumpas, te lo pido. En el momento del dolor, en el momento del conflicto, el ex parece ser la persona más horrible de este mundo. Pero cuando pasa el tiempo, uno recuerda todos aquellos momentos pasados felices y llega a la conclusión de que no puede ser el logro que ahora tú sientes que es. Que tuvo que haber algo bueno, que por tantos años tú no pudiste ser tan estúpido o tan estúpida. Entonces, en ese momento empiezas a agradecer. Shakira comienza con ese tipo de agradecimiento. Antes que nada, te agradezco lo vivido. Lo que nos pasó, ya pasó y no tuvo sentido. Y si estuviste confundido, ahora yo me siento igual. Yo sé que es difícil. Incluso para Shakira le tomó varias canciones. Si tenemos en cuenta ese lore, esa mitología que se fue creando en el imaginario colectivo. Cuando Shakira comenzó a cantar acerca de su relación con Piqué desde el principio. Incluso cuando estaba alegre y cuando estaba contenta con él. Si tenemos en cuenta, ha sido todo un proceso. Desde que se enamoró y le hizo muchas canciones bonitas. Hasta la sesión con Bizarrap. Luego pasando por acróstico, entre paréntesis. Ha sido difícil. Y probablemente para ti también va a ser difícil. Pero ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene construirte una imagen de tu ex que no es del todo acertada? ¿Qué sentido tiene seguir guardando en tu corazón ese rencor? ¿A quién le hace más daño? Shakira comienza a darse cuenta de esto y lo vierte en las canciones. Le dice, si tú te sientes confundido, yo me siento igual. Pero el tono de la canción es diferente. Es más suave. Es más reconciliador. Seguramente con el tiempo te arrepientas. Si algún día quieras volver a tocar mi puerta. Es complejo porque cuando uno tiene ese tipo de plan de por vida con otro ser humano. Y no te lo esperas. No te esperas la traición. O no te esperas que te deje así como así. Uno incluso siempre deja la puerta abierta. Hay muchas situaciones en que nuestro ex o nuestra ex se ha comportado de tal forma que uno entiende que no es el mejor o no es la mejor compañera de vida. Tú no tienes que dejar la puerta abierta. Pero al menos, al menos la reconciliación es válida. Se me perdió el amor a mitad de camino. Se nos acabó el amor a mitad de camino, dice Shakira. Y ahí vamos al terreno del compromiso. Recuerda que los sentimientos son muy volátiles. Cuando te dejas dominar exclusivamente por las emociones y por los sentimientos, terminas haciendo las cosas más horribles con tus seres queridos. Los terminas traicionando o incluso terminas creyendo que no son suficientes para llenar tu corazón. Pero los sentimientos tienen que estar reposando sobre el compromiso. Primero quiero darte las gracias. Antes de invitarte a suscribirte, quiero darte las gracias. Te agradezco que me hayas acogido con tanto cariño en la última reacción que tuve a Shakira, entre paréntesis. Que me aguantes estos sudores porque estoy grabando en medio de un apagón. Y te invito a que te suscribas. Suscríbete si no lo has hecho todavía porque vamos a estar reaccionando profundamente a varios artistas. Y vamos a estar analizando sus letras y el impacto social de sus temáticas. Además, se nos activó la membresía. Se nos activó la membresía. Estoy muy contento por ello. Y es gracias a ustedes. Si quieres ser miembro de este canal y si te gusta este contenido y quieres apoyar, pues ahí tienes una oportunidad para hacerlo. Y además tienes bastantes beneficios que estuve redactando especialmente para ti. Junto a un grupo privado de WhatsApp al cual me gustaría que tu unieras para que podamos intercambiar más personalmente. Entonces Shakira dice que se nos acabó el amor. También hay que tener en cuenta que el compromiso hay que cuadrarlo desde el principio. Tú no puedes comenzar una relación con tu pareja pensando que van a durar toda la vida. Si tu pareja no tiene la misma mentalidad que tú. Si no tiene la misma perspectiva. Si no tiene la misma forma de ver la vida. La Biblia dice algo que viene como anillo al dedo a esto. Dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Hay que ponerse de acuerdo desde el principio. Porque no todo el mundo tiene la mentalidad de durar a largo plazo. Shakira dice, nos queda lo aprendido. Y eso es otro elemento más sumamente importante para cerrar una relación. ¿Qué pudiste aprender? Porque probablemente va a venir otra en el futuro. ¿Y qué vas a hacer en relación a esa otra? Casi nunca la ruptura es de una sola dirección. Casi nunca tu ex es el que guarda toda, absolutamente toda la culpa. No te digo que hagan caso. Pero casi nunca. Hay cosas que no se lo pudimos haber hecho. Ya está bien. Lo que pasó, pasó. Pero ¿qué vamos a hacer en el futuro? ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante? ¿Cómo vamos a tomar esa experiencia pasada para construir un mejor futuro? Me impresiona cómo ella se acurruca en los brazos de él. Porque las mujeres tienen esa necesidad de seguridad para con nosotros. Es complejo, es difícil y no es nada malo. Pero es complejo encontrar un hombre que se acurruque debajo de los brazos de una mujer. Que te repito, no tiene nada de malo. Pero es más común ver a la mujer acurrucarse en los brazos del hombre. Entonces la Biblia dice, trátenla como a vaso frágil. Trátenla como a vaso frágil. Porque es cierto que las mujeres tienen una sensibilidad mayor. Y es triste cuando le rompemos el corazón en situaciones como esta. Quería salir y yo quedar contigo en casa. Tú comerte el mundo y yo solo quería tenerte. Y aquí está otro elemento importantísimo. ¿Te acuerdas que estábamos hablando acerca de lo importante que es andar juntos cuando están de acuerdo? La filosofía de vida es algo que no tenemos en cuenta cuando vamos a ser pareja con otra persona. Pero es crucial. Fíjate que en una conversación de amigas te van a preguntar cuánto gana, es bonito, es alto. Pero difícilmente te van a preguntar cómo piensa, qué filosofía de vida tiene, cuáles son sus valores, cuál es su norte en la vida. Difícilmente te van a preguntar esas cosas. Son las más importantes. Estas son las más importantes. Porque tú vas a criar una familia con esa persona. Dices que te hacía sentir que nunca nada me alcanzaba. Y que para mí todo era poco insuficiente. Es importante que las mujeres entiendan que para un hombre lo más grande es sentirse admirado. Entonces Shakira confiesa. Tú decías que para mí todo era insuficiente. ¿Y qué está detrás de ese reclamo? Está detrás del reclamo de para ti nada basta. El reclamo es yo quiero ser admirado por ti. Yo quiero ser el hombre más importante para ti. Eso es lo que quiere un hombre. Que lo admiren. Y yo sé que eso también se tiene que ganar. Pero es bueno que lo sepamos. Es bueno que nos conozcamos. Qué lindo es también de Shakira colocar en la canción las quejas de él. Y no solamente las quejas de ella. Ya te digo. Última viene a ser una canción de madurez. Es una canción diferente. Es una canción que nos coloca en un estado mucho más maduro y resuelto. Seguramente con el tiempo me arrepienta. Y algún día quiera volver a tocar tu puerta. ¿Te das cuenta que es genial? O sea es un tipo de madurez tal. Que hasta ella reconoce que quizás ella se arrepienta de algunas cosas que dijo. De algunas cosas que hizo. Y sea ella la que quiera tocar la puerta. Porque el mensaje central de última hasta ahora es. Ambos somos víctimas. Ambos somos víctimas. No solamente yo de ti. Los dos. Entonces para mí es perfecto. Porque nos ayuda a cerrar también en nuestras vidas capítulos. Nos ayuda a entender que la persona que nos hizo tanto daño. Y que merece tantas críticas. Muchas veces también es digno de elogio en otras cosas. Porque la elegimos. Lo elegimos nosotros por propia voluntad. Y nos hizo pasar momentos lindos. Si no, no hubiéramos durado años con esa persona. Entonces no todo es blanco y negro. Y Shakira en última nos lo dice. Te voy a aprender a estar sola. Aprender a estar solo es una de las cosas más importantes. Para tener una ruptura sana. Porque muchas personas sienten la necesidad de llenar ese vacío hoy y ahora. Y te voy a decir algo. Ese es el peor error que puedes cometer. Porque le vas a hacer daño al próximo que venga. Ya que es un reemplazo. Es un reemplazo de tu soledad. Y porque además no vas a tener el tiempo de sanar. Y tampoco vas a tener el tiempo de buscar. De buscar más allá de la necesidad física o la necesidad emocional. De buscar con la cabeza quién va a ser tu compañero de vida. Entonces aprender a estar sola es uno de los textos que más me gusta de esta canción de Shakira Última. Y creo que es importante que tú y yo aprendamos a estar solos. Para luego elegir la mejor de las compañías. Nota como que ya está decidido. Se habla, se canta con una melodía que parece ser una afirmación contundente. O sea, esa melodía específicamente y la forma, la fuerza con que ella lo canta. Es como si ella se lo estuviera diciendo a ella misma. Como si ella estuviera tratando de reafirmarse que ya está decidido. Tienes que ser fuerte. Porque si no, hay un ciclo vicioso. Como mismo te estoy diciendo que tu ex no es un ogro probablemente. También te digo que te puede hacer mucho más daño. Incluso en la Biblia, la traición, el adulterio, se toma en cuenta para terminar una relación. Incluso en la Biblia, que siempre se está tratando de mantener el compromiso y la familia lo más unida posible. Entonces, ten cuidado. Porque aunque tu ex no sea un ogro, muy probablemente te puede hacer daño. Y te puede hacer mucho daño. Tienes que decidir. Y tienes que decidir con tu cabeza bien claro hasta qué punto vale la pena seguir dándole oportunidades a esa relación. Ella dice, se nos rompió el amor a mitad de camino. Y la idea, la metáfora de romper está constantemente en estas canciones de Shakira. Se nos rompió solo un plato, no toda la bajidilla. Y quiero que notes por qué razón que se te rompa algo. Tiene mucho que ver con la manera en que Shakira percibe lo que ha sucedido en su relación. Porque cuando algo se te rompe, es inesperado. Es sorpresivo. Tiene que ver con la torpeza. No es algo que se veía venir. Shakira no comprende cómo se llegó a este punto. Y eso es una de las cosas más duras de una ruptura de la relación. Cuando tú no sabes qué rayos pasó. Siempre existe la posibilidad de que se rompa. De que ocurra algo inesperado. ¿Y qué vas a hacer? Tienes que hacer algo como esto. Tienes que reconciliarte con esa persona si es posible y contigo mismo. Ella llora mientras canta. Cuando dice de algo tan genuino, está casi que llorando. En la canción. O por lo menos ese es el estilo en que lo está cantando. No trates de convencerme. Te lo pido. No trates de convencerme. Te lo pido. Esa frase más bien es porque en medio de una relación, cuando hay una ruptura, todo el mundo intenta dar explicaciones. El que se quiere ir da las explicaciones más largas que hiciste. Y es que somos maestros de las justificaciones cuando queremos terminar con nuestra pareja. Cuando queremos corromper un compromiso. Que ya tú no eres como antes. Que ya yo no me siento igual. Que tú no eres como antes. ¿En qué? ¿En qué? Probablemente los mismos defectos que tenía al principio los tiene ahora. Que tú no eres como antes. Que ya yo no me siento igual. Bueno, pues, siéntete igual. Siéntete igual. Entonces, nosotros nos justificamos con tal de terminar una relación porque imaginamos que la siguiente va a ser mejor. Y probablemente eso es lo que le sucede a muchos hombres cuando dejan a sus mujeres así como así. Mi esposa estaba escuchando el video y me dijo, ¿cuál es la diferencia entre cuando conociste a tu pareja y ahora? ¿Tú? Muy probablemente tú. Si tú eres el que quiere acabar la relación, muchas veces que no eres el mismo, eres tú. Y que no se está sintiendo igual, eres tú. La otra persona sigue teniendo los defectos que tenía al principio y las virtudes al principio. Eso fue un sollozo al final. Y es que duele. No te voy a negar que va a doler. Va a ser difícil. Va a ser algo que te va a romper por dentro. Mientras más amabas, mientras más expectativas de vida tenías con tu pareja. Pero seguir odiando no es la solución. Guardar rencor en tu corazón no es la solución. Y si logras entender, hay cosas que puedes recuperar. Experiencias que puedes tener para el futuro. Madurez con que puedes afrontar las nuevas relaciones. La capacidad de estar solo, de estar sola un tiempo para elegir mejor la próxima vez. Y sobre todas las cosas, ser misericordiosa con ese o ser misericordioso con esa que te hizo tanto daño. Si logras llegar a ese punto, va a doler, pero va a ser mucho mejor. Y eso, de alguna manera, es lo que nos dice Shakira en su canción última. Y esta ha sido mi reacción a Shakira. Si te gustó, dímelo en los comentarios. Y además, quiero que me comentes cuál ha sido tu experiencia en estos temas. Ayuda a la comunidad. Danos consejos acerca de cómo podemos enfrentar estas situaciones. Además, no te pierdas este video que está acá. Y recuerda, siente bien, piensa bien, vive bien.